Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Dique Ingeniero Carlos Milló Los Quiroga, Grandes Obras Hídricas de Santiago del Estero, de los autores Ingeniero Eduardo Pedemonte y Edgar Durtubey, evento organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías en el marco del Camino a los 50 años de la UNCE. Solicitamos a los presentes, por favor, silenciar sus celulares y a quienes se encuentran en la sala del Google Meet, solicitamos silenciar sus micrófonos. Al término de las exposiciones se podrán realizar consultas. Nos encontramos hoy para conocer el gran trabajo de investigación realizado por los ingenieros Urtubey y Pedemonte. Este libro rescata el proceso desde fines de los años 30 hacia los 50, en que se tramitó y construyó esta importante obra hídrica que ha traído soluciones a grandes problemas de Santiago del Estero. Acompañan en la mesa panel para esta presentación el señor rector Ingeniero Héctor Paz y el señor decano Ingeniero Pedro Basualdo, quienes brindarán ahora sus palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que veo rostros totalmente conocidos en la platea, así que eso le da un marco de más confianza a este evento. Bueno, primero tengo que agradecer a ustedes que están presentes, por supuesto al rector que nos acompaña y que conoce de este proyecto prácticamente de su inicio. En realidad lo que estamos presentando es un libro de dos amigos, uno de ellos fallecido y justamente estamos presentando el segundo libro de Edgardo después de su fallecimiento. Por problemas menores hemos tenido que postergarlo hasta hoy, pero en definitiva el resultado está aquí y Edgardo está aquí también, para todos. y digo dos amigos porque Eduardo nos conocemos, con Eduardo nos conocemos desde hace muchos años. Incluso yo he tenido el gusto de conocer a su padre, cuando era un ingeniero recién recibido prácticamente. y a la vez he tenido, digamos, la suerte de participar en algún momento circunstancialmente en la obra del Dique y los Quiroga, obviamente ya construida, lo que le da un sabor especial a esta presentación. Y de alguna manera, bueno, el libro lo he leído en una noche, en realidad lo he leído dos veces, primero el borrador y después la versión definitiva. Una noche me ha costado cada uno y dicen los escritores que los libros tienen una luz especial. Yo reflexionaba en estos días sobre cómo puede un libro técnico como es este, un libro que describe una obra importante en Santiago del Estero, irradiar una luz especial. Y tengo que decir que este libro realmente irradia esa luz especial. Por un lado, por la obra, una obra muy importante en Santiago del Estero, de eso no voy a hablar porque van a hablar los especialistas mejor que yo, pero en segundo lugar, por la luz que irradian sus autores. Me consta, porque lo conozco a Eduardo hace muchos años, de la fuerza que le ha puesto a su propia investigación para llegar a lo que hoy es un resultado, es el resultado que tenemos delante. El otro día también hablando con Héctor, con el rector, para mí es Héctor, perdón, decíamos que los ingenieros en Santiago tenemos la obligación, y aquí veo a algunos ingenieros que también han cumplido de alguna manera su obligación, de destacar las obras de ingeniería que hay en Santiago del Estero y de escribir un poco la historia y un poco el alma de cada una de las obras. Yo creo que los autores le han puesto el alma a este libro y por eso es que el libro irradia una luz especial, que al menos a mí me ha llevado a leerlo en una sola noche como si estuviera leyendo una novela muy interesante. Así que muchísimas gracias, Eduardo, gracias también, muy especiales, a los familiares de Edgardo, y gracias también a tu familia, Eduardo, que te acompaña siempre, y gracias también a todos los presentes. Para nosotros es un honor poder presentar este libro. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, como lo he mencionado y compartiendo todas las palabras de nuestro decano, quiero también referirme a la cuestión más humana y personal que a las cuestiones técnicas que tiene que ver el libro. Decía Pedro que este sería el segundo libro que se presenta del ingeniero Urtubey después de su fallecimiento. Y los recuerdos que tenemos de estos tiempos, de tiempos previos, siempre tienen que ver también con una cuestión muy humana por parte del ingeniero y que solía justamente tener reuniones, días no laborables y en lugares que no eran oficinas. En particular, acostumbramos a reunirnos los días domingos en un café para hablar, por ejemplo, del libro, de su edición, de cómo marchaba, y recién refería también, Pedro, cuando me llevó el primer borrador ya que estaba anillado, no editado, por supuesto, y ya prácticamente para la lectura final. Y la presencia de sus hermanos, sobrinos, creo que es muy importante. Es muy importante porque como generalmente se dice, a través de evocar, traer a la memoria actual, nosotros podemos mantener presente a las personas que queremos, a las personas que amamos. Siempre hay, en cualquier lugar donde habitamos, lazos que nos unen con esas personas y aún cuando se han ido, mantenemos presente su persona a través de la evocación. Y eso es lo que sentimos en este momento nosotros con la presencia del ingeniero Ergardo Utuvei aquí, en esta sala. No solamente a través de las palabras que están en el libro, sino a través del afecto construido durante tantísimos años aquí en la universidad. Yo creo que muchos de ustedes deben sentir lo mismo en este momento. Quiero referirme también a Eduardo. Eduardo, una persona también que se ha formado y que ha dado en esta universidad muchas cosas, ¿no? Como egresado, como estudiante, como egresado. Y a través de esta beta de poder entregar a través de este libro muchos conocimientos que ha ido adquiriendo y que seguramente van a servir a otros más. Con Pedro, cuando estábamos en la facultad, que Pedro era vicedecano y yo como decano, hemos instituido esta posibilidad de poder escribir libros y editarlos a través de la facultad. Pedro en particular siempre ha sido un cultor de la lectura y de la escritura. Y eso nos ha llevado a decidir en la gestión, durante los ocho años, que impulsaríamos, impulsaríamos a los docentes a poder escribir. Y así surgieron muchos libros en la facultad. Solamente tomar aquel primer libro del ingeniero Antonio Gallego, bueno, del ingeniero Esquiaba y otros tantos más. Los menciono a ellos porque fueron los primeros, pero hubo muchos más que hicieron libros. Este último libro que pertenece a Eduardo y a Edgardo, el anterior, aquí está presente el ingeniero Ayala, también presentó libros a través de la facultad. Entonces, es un ámbito propicio, el ámbito académico, para poder escribir y generosamente entregar en cada libro a disposición de todos los profesionales un valor muy importante. Es una facultad de ingeniería, tenemos fuerte formación de ingenieros que han desarrollado trayectorias muy valiosas. Y quiero, en esta instancia, también invitar a todos aquellos que tienen una gran trayectoria de experiencia en ingeniería, a que puedan también escribir y editar con la Facultad de Ciencias Exactas todo aquello que puede ser transmitido a nuestra comunidad. Por eso, la presentación de un libro siempre es un momento especial. Y en ese momento especial, no solamente damos esto que está como contenido del libro, sino estamos entregando generosamente conocimiento para que, tal vez, estudiantes, docentes y la comunidad en general pueda hacer uso en su beneficio de estos que han donado. Quiero agradecer también la presencia aquí del decano de la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales y de la Salud, que está permanentemente también acompañando aquí a nuestro amigo Pedro, en todo este tipo de acciones académicas que promueven, como digo, esta cultura de poder escribir y de poder, a través de esta escritura, entregar lo que uno tiene de manera generosa para que sirva a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras, ingenieros. Ahora, por favor, pasen a sus asientos en la platea. Para esta importante ocasión, contamos con dos invitados especiales, el ingeniero Guillermo Angriman y el ingeniero Salomón Laffi. Por favor, pasen a la mesa para brindarnos sus palabras sobre esta temática. El ingeniero Salomón Oscar Laffi es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de Cuyo en el año 1969. Desde julio de 1971, se radicó en Santiago del Estero, donde trabajó en la especialidad de aprovechamiento de aguas y suelos, entre otras provincias del noroeste argentino. Su tarea se desarrolló en el ámbito de la Corporación del Río Dulce, en Agua y Energía Eléctrica, como asesor técnico en el ámbito público y privado. Además, ejerció cargos de gobiernos relacionados con el agua y el medio ambiente en Catamarca y en Santiago del Estero. Fue docente en la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE desde 1980 hasta su jubilación en el año 2014. Asimismo, fue decano de esa facultad desde su creación hasta 1987. Actualmente, se desempeña como asesor de la Subsecretaría del Agua de Santiago del Estero. El ingeniero Guillermo Angriman es ingeniero hidráulico, recibido en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde el año 1975 se encuentra radicado en nuestra provincia, donde trabajó en el ámbito público, principalmente en la gestión de sistemas de riego del río Dulce y en la supervisión de diferentes proyectos hídricos sobre los ríos Salados, Orcones y Dulce. En el ámbito público-privado, coordinó grupos de expertos en tareas de diagnóstico del estado de diques y presas de nuestra provincia y en Jujuy y en varios aprovechamientos hídricos para el riego de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. En la administración del sistema de riego... Desde pequeñito me gustaron las grandes obras, las grandes obras hidráulicas. Probablemente sea porque en mi niñez se estaba construyendo un gran embalse en la provincia de Mendoza, donde yo he nacido, que es el dique Nibuil, que probablemente ustedes lo hayan sentido nombrar. Y después, como diría, tengo una especie de fascinación por esta clase de obras. Y al dique Losquiroga le tengo un aprecio especial. Y al ingeniero Carlos Milló. A Carlos Milló y a su hermano Luis, porque los dos trabajaron. Carlos probablemente era el jefe de la comisión y por eso aparece él principalmente en la obra y en los anales de la historia. Pero su hermano Luis también estuvo trabajando y él es el que supervisó parte de la construcción. La historia de los ingenieros Milló nos marcó un punto de inicio de lo que fue el desarrollo agrícola bajo riego en la provincia de Santiago del Estero. Hasta entonces, las obras eran bastante más precarias, a pesar de que estuvieron bien construidas y todavía existen las construcciones, aunque ya están fuera de servicio. Pero el dique lo que hizo fue permitir concentrar la toma de agua en un solo punto a un nivel suficientemente alto como para que las superficies que se fueran a regar pudieran quedar cubiertas sin grandes dificultades. Entonces, la tarea que encararon estos dos señores con todo su equipo empezó no con el diseño de la presa. Empezó con estudiar los regadidos en Santiago del Estero para lo cual tuvieron que generar un sistema cartográfico que hasta no hace mucho tiempo todavía lo teníamos vigente. Hoy el Instituto Geográfico Nacional ya avanzó muchísimo y entonces es como que el sistema Milló está quedando un poco guardado, pero hasta hace poco tiempo, poco tiempo para mí, 20 años atrás, hasta hace 20 años el sistema Milló era el que usábamos cartográficamente en el área de riego. En cuanto a la obra propiamente dicha, es lo que permitió no solamente empezar un programa sostenido de desarrollo del riego, sino que inspiró también la construcción de los embalses. Los embalses ya los habían previsto los ingenieros Milló, no en Río Hondo, sino embalses laterales, pero después, bueno, con el avance tecnológico de la ingeniería, se diseñó la presa de Río Hondo y quizá en algún momento volvamos a pensar en los embalses laterales en los sitios que ya los habían planteado estos dos ingenieros. A mí me alegró mucho saber que Edgardo y Eduardo estaban trabajando en este tema y, bueno, me tocó ayudarlos a revisar, a poner muy poquito de mis conocimientos. La mayor parte lo han hecho ellos, el esfuerzo que han hecho Eduardo y Edgardo son valiosísimos. Y el contar con esta edición, que tiene tantísimo detalle y fotografías magníficas, que a lo mejor viéndolas de lejos, pero yo pensaba, este libro yo me tendría que ir al dique y sentarme a leerlo al lado del dique. No sé si porque les tengo cariño especial a los diques o por qué, pero creo que vale la pena, sobre todo a los que son ingenieros hidráulicos, que lo lean, que lo lean y que se vayan al dique a verlo, porque todo lo que está documentado aquí todavía existe, casi todo lo que está documentado aquí todavía existe. Algunas cosas tan enterradas no se las puede ver, pero han pasado más de 70 años y la obra está todavía funcionando como el primer día. Mi idea es que nosotros, ojalá haya muchos jóvenes como Eduardo, pero como dijo el rector, me gusta la idea de estimular a los jóvenes para que empiecen a escribir, para que empiecen a escribir cosas como esta. Los documentos de esta naturaleza quizá también tendrían que estar en la web, no sé si están dispuestos a que estén en la web. Ahora, antes de venir aquí a la presentación, fui a saludar a mi decana y cuando lo vio al libro y empezó a ver las fotografías, dijo, ¿y esto qué es? ¿Dónde es? Yo no sabía que existía. ¿Y por qué no lo ponemos en valor? No, bueno, no sé. Hablemos con alguien que esté dispuesto a poner en valor. O sea, ya hoy, hace media hora, surgió la idea de que hay cosas dentro de este libro que hay que poner en valor, como las viejas obras de la Darsen, a la vieja obra de Toma, para que los santiagueños empiecen a conocer su provincia. Yo a veces tengo la sensación de que los santiagueños no conocen la provincia. Yo soy mendocino y conozco la provincia más que muchos santiagueños. Entonces, el hecho de que existan esta clase de documentos nos lleva a pensar que ojalá por lo menos los ingenieros tengan acceso y que tengan un acceso relativamente simple porque cuando se hacen solamente 100 libros para una población de 100.000 habitantes que pueden tener interés en tener el libro, es complicado. Entonces, a lo mejor tenerlo en internet o hacer una edición más grande podría ser. Pero, bueno, idea para las autoridades. No quiero seguir hablando para darle el micrófono a Guillermo porque Guillermo lo conoce al líquido de adentro. Yo lo conozco por la utilidad que presta, por la parte ingeniería. La utilidad que presta es extraordinaria y hay probablemente 8.000 o más familias en el área de riego que subsisten, producen y viven gracias a que existe esta obra y que esta obra no es solamente la obra sino toda la red de canales que se generaron a partir de ella. Porque el canal matriz, el cruce del río con un sifón, una tremenda obra que cruza el río Dulce y aparece después aquí en la boca del tigre, el canal matriz, la central de los Quiroga, una central hidroeléctrica, todo eso es parte del gran trabajo que hicieron los ingenieros Millón que no se no se concentraron solamente en el dique sino que vinieron también a estudiar la parte de defensas de la ciudad, la costanera, la diseñaron y la construyeron. Y este dique fue muy, era muy difícil el diseño porque las condiciones geotécnicas y geológicas y geológicas del sitio de emplazamiento en aquella época, estoy hablando de los años 40, no se resolvían tan simplemente y se contrató a un experto, el ingeniero Rebo, que hizo, bueno, está contado aquí, así que no les cuento yo, búsquenlo al libro y léanlo. Muchas gracias por escucharme y le presto el micrófono al ingeniero. Bueno, buenas tardes o buenas noches. La mayoría de la gente que está acá presente me conocen y yo los conozco, muchos son compañeros de Eduardo del servicio de riego. y bueno, a mí me toca un poco hablar también de la obra en sí, ya el ingeniero Basualdo, el ingeniero el AFI, el rector en Geopaz, ya han hablado tanto de Eduardo como de Pedemonte como de Urtubey, que a los dos Urtubey ha sido compañero mío, primero de agua y energía y después profesor, así que yo me he recibido en esta universidad y con Eduardo, bueno, nos une una relación primero de compañerismo y después de amistad de muchos años. Eduardo entró al servicio de riego en el año 93, siendo estudiante y yo lo recibí en ese momento, me acuerdo, por supuesto, como todo estudiante sin conocer nada, así que fue aprendiendo y hoy es un gran técnico en el tema de riego y de obras hidráulicas en el sistema de riego y bueno, ha tomado un compromiso muy importante con la obra de hace muchos años, él participó de lo que fue el reacondicionado del dique Los Quirogas, de todo lo que se gestó en su momento, primero para conseguir los fondos, para empezar con el reacondicionado del dique. El dique Los Quirogas ha sido una obra muy importante, en su momento como lo ha manifestado en el Gino Lafi desde su concepción en el año 37 pero un poco antes también ya se empezó a hablar primero de la ubicación, en la ubicación del dique se plasmó en función de que bueno, los que no conocen acá hay una falla geológica que es más o menos para que ustedes se ubiquen está donde le denominan las lomas coloradas y a partir de hacia el sur o hacia el este domina todo el área de riego y lo que es la planicia de inundación del riego dulce. Y en su concepción como lo decía el ingeniero Milló por eso que hace unos años el grupo de asesores del señor gobernador y principalmente el ingeniero Gastaminsa propusieron denominarlo al dique ingeniero Carlos Milló en honor a esos dos en realidad fueron como dice el ingeniero Lafi los dos hermanos Milló los que participaron tanto sea del proyecto como de la construcción y tuvieron la supervisión de la construcción del dique. Esta es una obra que creo que no ha sido dimensionada en lo importante que ha sido para el desarrollo de la provincia y en la época que se ha construido. Primero que debe ser una de las primeras obras donde se utilizaron modelos hidráulicos para su diseño esto fue concebida acá en Santiago pero el diseño definitivo resultó de los ensayos sobre modelos que se hicieron en Alemania. Yo no sé realmente si para la época hubo algunas otras obras que se ensayaron previamente sobre modelos. Por supuesto que dada la complejidad de nuestro río dulce en esta zona y esta obra está fundada sobre arena tuvo sus dificultades y bueno pero todavía sigue en pie dificultades en su momento que hubo necesidad de hacer un reacondicionado por problemas de erosión que hubo aguas abajo de la obra pero bueno eso va a ser materia también un poco para que Eduardo cuente porque estuvimos participando y también el ingeniero basual en su momento participó del grupo de ingenieros que tuvimos a cargo la inspección de la obra del reacondicionado del dique en el año 2000 2001 que fue muy importante y donde se utilizaron metodologías muy novedosas para lo que eran primero en Santiago no se habían hecho y en la Argentina eran bastante novedosas como inyecciones con materiales epoxis y otras cuestiones que están explicadas en el libro pero yo quiero destacar la importancia de este dique que hasta hoy cumple su función desde el año 50 en realidad que fue inaugurada pero abastece de agua a una superficie no solamente para riego también para bebida de ganado y alimentación de muchas plantas que después la potabilizan de muchas poblaciones a lo largo de la ruta 9 a lo largo de la ruta 34 se llega hasta Loreto en la 9 hasta Garza y Lugones en la 34 y hasta la Aurora o sea que es muy importante los fines de como digo del abastecimiento no solamente de agua para riego sino para bebida y por supuesto para el desarrollo ganadero de acá yo tenía anotado algunas cosas también con respecto a la obra en sí es una obra clásica como digo yo siempre de libro tal es así que ustedes deben conocer que hace muy poquitito se ha inaugurado la el azul de Cruz Bajada sobre el río Salado al norte de casi el límite con Salta y es una copia prácticamente fiel del dique que lo quiroga simplemente que es un poco más chica en su longitud como les digo a pesar de los problemas que ha tenido el dique con problemas de erosión propia de estos de estos causes de arena de arena bueno está en pie y sigue cumpliendo su función y como dice el ingeniero Salomón uno le tiene un cariño muy especial a las obras estas de envergadura del dique y de y de las en particular en particular yo he participado también en lo que era agua y energía de la operación y mantenimiento de Río Hondo así que es un complejo muy importante para la provincia y bueno no quiero dejar de destacar que también el compromiso que tiene toda la gente de Riego tanto los profesionales como los técnicos y los operadores porque esto es un trabajo diario de operar y mantener la presa y lleva mucho tiempo y tiene un costo económico que a veces no es bien entendido y se se postergan tareas de mantenimiento se difieren tareas de mantenimiento que después llevan a obras que se han tenido que hacer hemos llegado a un momento para que ustedes tengan una idea de que prácticamente la obra estaba casi inoperable por problemas de que las compuertas estaban todas agujereadas por falta de mantenimiento porque bueno nadie asumía que había un costo que nadie asumía el costo que era realmente de mantenimiento así que bueno yo lo felicito Eduardo he colaborado con un poco la verdad que me hubiera gustado colaborar con más información yo tenía un poco de información Eduardo me ha me ha torturado varias veces para que pero a veces falta de tiempo mía no he podido realmente cumplir con todo lo que me hubiera gustado pero la verdad que hace falta transmitir estos conocimientos a los profesionales que se reciben que se han recibido hace poco tiempo o a los estudiantes porque es importante conocer la historia de nuestras obras hidráulicas me viene a la memoria también el tema del dique Los Quirogas también han trabajado perdón el dique Riondo en el cual han trabajado también el ingeniero San Marco y el ingeniero Tubey que también yo he estado colaborando también en algunas cuestiones pero son grandes obras para nosotros que deben ser puestas en valor y que la gente en Santiago conozca conozca la importancia que tienen estas obras y bueno es un poco eso yo felicitaciones a Eduardo por supuesto y al ingeniero Urtubey mi recuerdo y yo sé todo lo que él le ponía a la hora de sus investigaciones y escribir así que bueno mis felicitaciones para los dos yo quisiera pedirle al autor que venga y hable al que queda gracias por sus palabras ahora los invito a dirigirse a sus asientos para dar lugar al ingeniero Pedemont a un año de haber perdido la presencia del ingeniero Edgardo Urtubey presentará esta obra su coautor el ingeniero Eduardo Pedemonte ambos de gran trayectoria en el manejo del recurso agua en el caso del ingeniero Urtubey se recibió en la UBA de ingeniero civil y en la UNCE de magíster en métodos numéricos y computacional trabajó 22 años en agua y energía eléctrica y fue secretario técnico además de desempeñarse por décadas como docente en nuestra facultad en las carreras de ingeniería civil vial e hidráulica siendo profesor titular con dedicación exclusiva además de docente e investigador también en la UNCE se ha desempeñado como consejero directivo le pido al público demos un aplauso a la memoria del ingeniero Urtubey muchas gracias el ingeniero Eduardo Pedemonte se recibió en la Universidad Nacional de Santiago del Estero como ingeniero hidráulico en el año 2004 ingresó a trabajar en el año 1993 a la unidad ejecutora del servicio de riego del río dulce donde cumplió funciones como inspector de obras del dique Los Quiroga canal matriz y distritos de riego hasta 2004 asimismo fue jefe de área técnica del 2005 al 2016 formó parte del cuerpo de inspección de la obra de reacondicionamiento integral del dique Los Quiroga entre el 2000 y 2003 además fue vocal del consejo del agua en el 2005 en el ámbito universitario fue ayudante de segunda estudiantil de la asignatura hidrología e hidráulica fluvial y consejero por el claustro de egresados del consejo directivo de la facultad de ciencias exactas y tecnologías en los periodos 2017 2019 y 2019 al 2021 en el ámbito privado se ha desempeñado en el proyecto diseño de obras hidráulicas dirección técnica de obras y peritaje de construcción actualmente se desempeña en la unidad ejecutora del servicio de riego de río dulce como auditor técnico del distrito de riego banda dique ingeniero carlos milló y canal matriz muchas gracias ingeniero adelante por favor muchas gracias buenas tardes una emoción muy grande la verdad la cantidad de gente que ha venido a presenciar esta presentación quiero agradecerle a todos los presentes al rector de la universidad ingeniero Héctor Paz al decano de la facultad de ciencias exactas el ingeniero Pedro Basualdo a los presentadores el ingeniero Salomón Laffi al ingeniero Guillermo Angriman a los docentes a los alumnos de la universidad a todos los amigos a la familia a los familiares del ingeniero Urtubey también debo agradecer a todos aquellos que de alguna manera me ayudaron y colaboraron para que este libro se haga realidad y debo mencionar especialmente al ingeniero Urtubey quien con su experiencia y conocimiento en estos aspectos de la escritura me guió ordenó y fundamentalmente le dio forma a este libro por lo cual es el coautor de esta obra el ingeniero Urtubey falleció a causa de COVID en junio del año 2021 en medio del proceso de edición y me costó mucho retomar todo este trabajo de edición sin su apoyo la idea de escribirlo surge cuando concurro a la presentación de un libro que recién mencionaba el ingeniero Angriman sobre la presa de Río Hondo que presentan el ingeniero San Marcos en conjunto con el ingeniero Urtubey y ahí me puse a pensar en escribir algo parecido a lo con respecto al DIC y los Jiroga entonces empecé a buscar y a recopilar información hoy se llama bueno ya lo ha explicado el ingeniero Angriman se llama ingeniero Carlos Milló por esa en el año 2009 el cuerpo de asesores decide cambiarle al DIC el nombre de los Jiroga por ingeniero Carlos Milló y también al sistema de riego esta obra es de fundamental importancia por lo que permitió poner en marcha que también lo he explicado el ingeniero Lafi yo me anoté una serie de cosas también para ir pero bueno los ingenieros han ido también contando ¿no? disculpe ingeniero si quiere dejése y ponemos usted para que lo venga a hacer bueno esto tengo que apagar gracias y bueno yo comencé en el año 1993 a trabajar en la unidad ejecutora de riego ya dependiente de la provincia venía de lo que era la intendencia de riego de agua y energía que en el año 92 había pasado al ámbito provincial y al entrar a trabajar ahí como bien decía el ingeniero Agrimán desconocíamos todo éramos estudiantes y la verdad que fue muy impresionante empezar a conocer todo lo que era el sistema de riego ver de adentro conocerlo desde todos los días ir y estar y conocer cómo se hacía tal cosa o tal otra dentro del dique o la operación de compuertas en los canales y también ha mencionado el ingeniero Lafi las obras importantísimas pero que no tienen gran difusión como es el canal matriz o el sifón que cruza por debajo del río y sale aquí al lado de Froilán la usina hidroeléctrica y la una de las obras de toma conocida como boca toma diseñadas por el ingeniero Casafus que fue el primer sistema de riego que se armó a conciencia llamémosle así con una obra de toma directa sobre el río con compuertas que llegaba una dársena de distribución y de ahí distribuía justamente en tres canales principales el agua que se tomaba directamente del río y después también existían un montón de acequias que tomaban directamente del río porque no había una obra que pudiera concentrar la toma y distribuirla entonces el canal el dique Los Quiroga fue fundamental es fundamental hoy porque ha logrado eso tiene la concentración de la toma de agua y distribuye en un podemos decir un área de influencia de 200.000 hectáreas llegando con riego con agua para bebida animal con agua para bebida humana este y ha permitido el desarrollo de todo un sistema productivo agrícola y ganadero en todos estos años de trabajo en el organismo me han permitido participar de todos los trabajos de mantenimiento que se llevaron a cabo y que se siguen realizando en esta obra prácticamente desde que entré en el año 93 hasta el año 95 por ahí digamos hacíamos tareas un poco de todo porque éramos estudiantes y no teníamos una tarea asignada pero me empecé a involucrar mucho con el dique y en ese momento empezaron con el tema de las compuertas el cambio de compuertas son compuertas muy grandes de 8 metros de ancho por 4 de alto son imponentes cuando uno está en la obra y ve la grúa que levanta semejante mole de metálica que llama la atención ¿no es cierto? y entonces me permitió ese trabajo estar ahí y que sé que era que fui un privilegiado en ese momento porque no todo el mundo accede a esas obras tienen las oportunidades muchas veces los estudiantes van y visitan pero participar desde adentro de las obras de ver las tomas de decisiones durante el transcurso y desarrollo de las obras fue un privilegio realmente ahí comentaba el ingeniero los dos han comentado el tema de la de la colaboración del ingeniero este RIVO dentro de lo que fue el diseño del definitivo del del dique ingeniero Carlos Milló y tuve la la posibilidad al al enterarme de que estaba el modelo hecho se había hecho en Alemania me comuniqué con con el instituto de hidráulica del politécnico vamos a leerlo porque si no instituto de hidráulica del instituto tecnológico de Karl Ruge en Alemania en donde tienen toda la documentación sobre el modelo de que se realizó allá para verificar y poder llegar a decidir la el diseño definitivo de esta obra solamente he puesto algunas cositas sobre ese informe definitivo porque en realidad había muchísima muchísima información muchísimas fotografías planos este muchos detalles para poner este incluso el ingeniero Urtubey me dijo en un momento no, no para no podemos poner todo esto tenemos que acotar a la obra porque yo ya me quería explayar para el canal matriz y poner la usina y poner todas las obras y contar todo en un solo libro no, no, no me dijo vamos a abocarnos al libro sobre el dique los Quiroga y ahí ordenamos toda la información que concernía eso después me dice vamos a separar y después seguiremos trabajando a futuro en otro en otro proyecto y bueno si Dios quiere continuaremos y lograremos hacer algo que es lo que quedamos con el ingeniero ¿no? este y bueno después de de sortear varias dificultades que hubo en el medio pandemias y todo este logramos que que se pudiera imprimir y después de combinar con con Pedro Basualdo para hacer la presentación aquí estamos y bueno agradecerles esta presentación el apoyo y en especial a la universidad que fue quien nos nos apoyó en todo momento para poder lograr esta obra muchas gracias muy bien ahora pasamos a las consultas si hay interesados entre el público para hacer preguntas también bueno estamos por Google Meet así que si hay consultas por ahí yo las leo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta está bien lean el libro eso 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 les va a dar que preguntar así que bueno muchísimas gracias muy bien ahora sí damos por finalizado este sencillo acto de presentación del libro Dique Ingeniero Carlos Milló Los Quiroga Grandes Obras Hídricas